Cerca de 80 comerciantes establecidos del centro de la ciudad de Arica accedieron a un operativo de screening visual convocado por la Gobernación de Arica y ejecutado por el Servicio de Salud de Arica con el apoyo de la Carrera de Tecnología Médica Mención Oftalmología de la Universidad de Tarapacá. La actividad fue abierta por la Gobernadora Jimena Valcarce Becerra y por la Directora del Servicio de Salud de Arica, doctora Magdalena Gardinsic, quienes enfatizaron que respondió a una instrucción del presidente Sebastián Piñera respecto a mejorar la satisfacción usuaria en el ámbito de la salud y reducir los tiempos de espera para las atenciones. La Gobernadora Jimena Valcarce Becerra manifestó que el operativo fue destinado a pequeños comerciantes en la medida que cuentan con muy poco tiempo para chequear el estado de su visión. Bueno, nosotros estamos aquí de anfitriones gracias a las gestiones que ha hecho la Directora del Servicio de Salud, la doctora Gardinsic, para poder atender a varias personas que en su general vienen del centro de la ciudad, que atienden, que están en las ferias y que a quienes les hemos dado la oportunidad, ya que no tienen el tiempo suficiente para ir a pedir hora, para después ir a la consulta, de poder hacerlo acá en la Gobernación. Sabemos que es época de Navidad, que ellos tienen más trabajo que nunca, pero son pocos los momentos como este que van a tener la oportunidad de poder revisar la situación oftalmológica que tienen ellos y poder prevenir y pronosticar si existe algún daño que se pueda mejorar en la atención ya más secundaria. La Directora del Servicio de Salud de Arica, Magdalena Gardinsic, agregó que esta es la cuarta actividad de este tipo que realiza la Unidad de Atención Primaria Oftalmológica, UAPO, de su institución, que junto a la traída de nuevos oftalmólogos al hospital regional, ha tenido un alto impacto en resolver los problemas de salud visual de la población. Hacer un diagnóstico precoz y complementar la deficiencia que tenemos de horas oftalmológicas en la región y es por eso que esto se enmarca en una serie de operativos que ustedes han descubierto en otras oportunidades y estamos llegando a distintas poblaciones que tienen una dificultad en el acceso a sus atenciones. Por eso que hemos privilegiado un lugar céntrico, la Gobernación que ha estado siempre muy preocupada en el ámbito de la salud para poder hacer un diagnóstico precoz, entregar los lentes que han sido requeridos por los pacientes, que es el principal diagnóstico, y el tema del glaucoma, el tema de las cataratas, hacer un diagnóstico precoz y derivar a los pacientes como corresponde. El screening consistió en la toma de exámenes de agudeza visual, depresión intraocular y para detectar vicios de refracción como miopía, actismatismo e hipermetropía. Para estas últimas patologías, la UAPO dispondrá de lentes para las personas beneficiarias.